Solo vamos a nuestra invitada de esta mañana, ella es Carolina Ávila, quien es experta en comunicación política. ¿Cómo está, Carolina? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación aquí pendientes de estas buenas lecturas que se pueden hacer luego de la jornada vivida el día de ayer. Un saludo muy cariñoso a todos ustedes. Igual para usted, Carolina. Y a propósito de esta jornada electoral que prácticamente fue relámpago para los candidatos, así también como para tantos ecuatorianos, quienes en tan poco tiempo fuimos bombardeados de tanta comunicación marquetera, tanta información de publicidad, incluso las redes sociales. ¿Cómo vio usted de manera general este proceso electoral? Bueno, me parece que en el marco del contexto que usted acaba de hacer, por supuesto, yo le añadiría uno más. Llegamos acá a partir de la debacle de la clase política, del fracaso de la gestión política, del actual gobierno, diremos así, y de la muerte cruzada. Entonces, venimos de traspíes políticos para pedirle a la ciudadanía que vuelva a creer en los políticos. Entonces, si es que le miramos desde esa perspectiva, es obvio que lo que la gente menos quiere es que le sigan hablando de promesas que no se van a cumplir. Entonces, uno de los primeros factores que fue un determinante en esta campaña ha sido el nivel de indecisión en primera vuelta y que también, por supuesto, permea en esta segunda vuelta. Otro de los factores que yo creo que nos deja como lecciones de esta campaña es que el clivaje correísmo versus anticorreísmo permanece, sí, pero en un sector muy puntual y específico de la población. Que buena parte de la población no quiere escuchar sobre el correísmo o el anticorreísmo, que quiere tener al menos una narrativa distinta. Y si es que no le dan una narrativa política distinta, por último, no le hablen de la bronca. Entonces, creo que eso fue una de las virtudes que pudo en este minuto tener la campaña de Daniel Novoa, en el que precisamente evitó hablar de los conflictos. Incluso cuando comenzaba a hacer conflictos, le comenzaban a jalar un poco ahí, ¿no es cierto?, a darle trastillas a su campaña para dejar de perder votos, ¿no? Y de alguna manera competir en ese contexto con el fuerte discurso sobre unidad que estaba recibiendo por el otro lado la población a partir de la campaña correísta. Entonces, en ese contexto me parece que hay un segmento importante de población que necesita nuevas narrativas, pero que no sea solo discurso. Creo que ahí también hay otro error. Desde la construcción política se requiere más política. Hubo muy poca política en esta campaña, demasiado marketing probablemente, pero que requiere ahora, tenemos 18 meses para todos los movimientos políticos, para poder trabajar desde las bases, desde la posibilidad de articular distintos liderazgos, tejidos nuevos que reconstruyan el aparato y la forma de comprender una política lejos de los clivajes más polarizadores, que siempre van a estar, pero que van reduciéndose en términos de atención, prioridad, y que creo que lo que ha pasado ahora es una muestra de ello. Lo que sí queda claro y es evidente a nivel nacional de que hay una ruptura entre el correísmo y el anticorreísmo también, y más bien prevalece lo nuevo, porque prácticamente gana un candidato que pese a haber sido asambleísta y tener una participación en la Comisión de Económico en la Asamblea Nacional, realmente su participación a nivel político no fue tan amplia como otros candidatos, Carolina. Así es, lo que pasa es que precisamente si usted pregunta en asamblea, era muy poca su participación, muy poca su presencia, y de hecho la gente como marca de político no le tiene, hay ese reconocimiento, ¿no? Al punto que pesa más la marca de legado de su familia, pesa más cuáquer, que no boa político, me refiero a Daniel, ¿no? Entonces hay toda esa referencia comercial, política, familiar, que su propia trayectoria como tal. Luego tiene 35 años, entonces no dejemos también eso a un lado del análisis, ¿verdad? Y me parece que ese tipo de lecturas dan cuenta del poco peso político que ha tenido esta campaña, ¿no? Y que lo que toca ahora es comenzar a construir, porque la política se hace con política, no es que la política se hace con anuncios publicitarios o estrategias de TikTok, ¿no? Y luego, nuevamente, esta campaña como tal no es que gana por los anuncios de TikTok, ¿no? O gana porque logra recoger, entre otras cosas, primero, este discurso que se sale del conflicto, que le ve en el candidato no boa la alternativa de la juventud, de lo nuevo y la renovación, ¿no? Luego, hay también este discurso o este voto preventivo, un voto para evitar qué, un voto que ni siquiera se trata de pensar en castigar a Lazo, que hubiese sido la opción para que vengan los correístas, ¿no? Sino para evitar que vengan lo que estaba pasando, porque esta asociación de asesinatos, sicariatos, lo que le pasaba a Fernando Villavicencio, en fin, todos estos fueron lastres profundos en la narrativa que pesa fuerte sobre el correísmo y que no logra desprenderse, y que además, dentro de la misma campaña, se abonó mucho más a profundizar ese tipo de narrativa, con los dos golpes a la democracia, que no los he dado yo esa categoría, sino el embajador de Estados Unidos aquí en el Ecuador, me refiero al asesinato de Fernando Villavicencio, y luego, el posterior asesinato de los sicarios, y yo le agregaría adicional a eso, esta suerte de ambigüedad en la fiscalía, este pronunciamiento del domingo, y este ir y venir, este rifirrate, que se dio con Correa, Zurita, la esposa, la viuda de Villavicencio, en fin, y claro, con todo lo que los medios de comunicación recogieron, entonces todo esto pesa, y la gente de alguna manera lo que dice, ok, esto es justamente lo que no quiero que devuelva, no quiero que siga, entonces la opción de la renovación permite a evitar esto, entonces no es un voto que recibe no voy a por él, sino es un voto que recibe para evitar otra cosa, y en la serranía, en la serranía hay una votación distinta, entre otras cosas, además de esto que ya he argumentado, hay este voto homenaje, es el homenaje al héroe caído, al soldado caído, que de alguna manera es para la gente, es una suerte de último tributo, ¿no?, esta votación que recibe Novoa es un homenaje a Fernando Villavicencio, entonces ahí hay al menos tres componentes, yo dijera muy a priori, tres componentes de votación que recibe, y que la virtud que le genera a esta campaña, más allá de lo que ha logrado, que no es que quiero desmerecer, ¿no es cierto?, ha logrado energizar, sostener, darle incluso alegría, si tú quieres, y sobre todo, al menos tres cosas que identifico yo en el fenómeno del muñeco de Cantón, que son complicidad, le da cercanía, hay distintas formas de mostrarse cercano, y más en una campaña en la que estaba llena de toda esta parafernalia de seguridad, ¿no es cierto?, militares, policías, chalecos, todo este entorno que oscurece, ¿no?, en el proceso como tal, y que en Latinoamérica y en el Ecuador en particular todavía vivimos y necesitamos combinar estos recursos premodernos de campañas electorales que implican el roce, la cercanía, la conversación, en puerta a puerta. Entonces, como eso no se da, el tener esta imagen, esta representación simbólica, esta suerte de emoticón vivo, si tú quieres, en casa, en la farra, en la comida, no sé, en donde quieras, en el trabajo, en el negocio, ¿no? Entonces, resulta ser como un elemento de mayor convicción, o más que convicción, por último, de relacionamiento con la idea de es que este presidente está a mi lado, ¿no? Por último, este candidato está a mi lado y por lo tanto puede recibir mi voto. Si habría indecisión, ahí tengo un elemento para darle conversación, para darle sostenibilidad a la idea, al menos, ¿no? Carolina. Entonces, creo que eso al final del día empezó. Sí, y de hecho, comparto muchas de sus opiniones respecto a de que el ecuatoriano se ha tornado más emocional, y yo me doy cuenta de que si preguntamos de manera general a tantos electores a nivel nacional, ¿qué peso más dentro de la propuesta de campaña de, en este caso, de Novoa, ahora el presidente electo, seguramente no me van a decir, me dirán uno o dos temas, básicamente, pero no profundizaron en la propuesta de gobierno y se tornaron más emocional. Sí, bueno, las campañas en sí mismas son emocionales, lo que se requieren son ideas fuertes, ideas que permitan conectar mejor con el electorado, ¿no? Entonces, si por ejemplo miramos la campaña del correísmo, el ya lo hicimos, pretendió ser esa idea fuerte de conectar con el electorado, pero recibió, claro, por un lado les sirve porque perdían votos, hay que darle el crédito también a lo que les estaba pasando con ese golpe fuerte que recibe la democracia, porque hay que decirlo así, y por supuesto la tragedia de la familia de Villavicencio con el asesinato de Fernando Villavicencio, y que tiene como efecto colateral también la alteración en los números en política, ¿no? Entonces, frente a eso, pues reafirmar la base correísta, reafirmar el voto duro correísta y tratar de llegar, digamos, de alguna forma con este tipo de ideas que puedan movilizar y motivar, ha sido como que un elemento, pero claro, al final reciben votos, no digo que no, pero también fue un determinante de frustración para quienes estábamos con mucha expectativa también sobre lo que podría verse en esa primera vuelta. Pero en la segunda vuelta, me parece que hubo un intento en el correísmo de trabajar conceptos fuertes. Creo que lo que mejor pudo resultar, al menos fueron dos, por el un lado, el estructurar la propuesta de campaña en tres ejes, con urgente, lo emergente y lo permanente, que le permite a la campaña ser más organizada, porque nadie guarda en la memoria las propuestas como si fuese lista de la tienda, ¿no? Como cuando nos mandaban al mercado, decir, tráeme cuatro libras de esto y dos de este otro y la media onza de queso, o sea, no. Pero funciona mejor si es que me dan estas estructuras mentales que sirven como atajo para, ah, recordar lo urgente que es, por ejemplo, la seguridad. Y luego, finalmente, en la campaña del correísmo de Cristábal González, aprovechando que tienen una mujer de candidata, que creo que se acordaron al final, trabajaron los conceptos asociados con las mujeres, que es, por un lado, el Día de la Niña, por el otro lado, una mujer, haciendo incluso evocación a Matilde Hidalgo con la banda presidencial, una presidenta como yo, además, que era como una muy buena marca diferenciadora de quién es el actual presidente. Entonces, todos estos elementos comenzaron ya a trabajar, a reverberarse, por supuesto, ya más tarde, ¿no?, frente a lo que en este momento se estaba ya viviendo, esta energización de la campaña de Novoa, que le permite sostener. ¿Qué tal, Carolina? Por el otro lado, en el caso de Novoa, me parece que no hubo como discursos, a propósito de los discursos, ¿qué tal?, solo para cerrar la idea, me parece que no hubo un discurso claro, tan es así que en el discurso de Victoria, que escuchamos que si duró dos minutos, no duró tres, tal vez no remarca mucho esta idea. Tal vez sí la referencia a la corrupción, que creo que es un compromiso que de alguna manera permea al evitar la corrupción, y tal vez, dice, la plata alcanza, yo no sé si se refiere a la austeridad o si se referirá a alguna otra forma de administración en la que probablemente pueda, al menos en 18 meses, concretar con resultados específicos que son los que él va a necesitar. Luego él, por ejemplo, habló que las familias han decidido por este nuevo jugador, que creo que es una de las líneas más fuertes que tradujo, sobre todo, al final de la primera vuelta y que la sostuvo en toda la segunda vuelta. Interesante el concepto de familia, ¿no? Él sí tiene familia, Luisa no. Es una cosa interesante esa contrastación. Y, finalmente, el tema de la realidad, no las promesas, sino la realidad, y en clara alusión, en este caso, a los ataques que recibe el correísmo, en particular sobre la refinería, que no existe en el Arón. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días. Le saluda Javier Méndez. Precisamente hablando de esta comparativa entre Daniel Novoa y Luisa González, ¿qué le espera de aquí en más como carrera política a la candidata de la Revolución Ciudadana? Escuchábamos ayer atentamente a Daniel Novoa felicitarla y diciendo, pues, que tiene una futura carrera política prometedora, que puede dar mucho más, Luisa González. Pero es realmente así. Y, por otro lado, ¿cuánto y cómo pierde el correísmo con esta segunda derrota, luego de la de Guillermo Lazo y ahora Daniel Novoa, Carolina? Siempre será una pérdida. Voy a ir por la última pregunta. Siempre será una pérdida, la pérdida, valga la redundancia, ¿verdad? Y más todavía cuando existen altas expectativas y parecía ser que el escenario probablemente iba a ser distinto. En fin, ¿no? Y como que la gente hablaba del empate técnico, que sí. Entonces, y que además el territorio no digital lo estaban hasta cierto punto trabajándolo muy fuerte, muy duro. En la última semana en particular había una organización estratégica muy interesante, a diferencia del otro lado de la arena. En fin, había cosas que daban fuerza, ¿no es cierto?, o una perspectiva distinta a esta campaña. Pero al final del día el resultado es el mismo que hace dos años atrás. Entonces, yo creo que hay necesidad de entender, en primer lugar, quiénes son estas personas que les dan el voto después de la primera vuelta. O sea, tienen al 33% y luego suben al 47%, ¿verdad? Entonces, estos 14, 15 puntos exactamente de quiénes estamos hablando. ¿Qué votante es? ¿Qué perspectivas tiene? Porque ese es el votante con el cual tiene que seguir haciendo base los próximos 18 meses de cara a la campaña en 2025, tratar de no perderlos, tratar de ir con ellos trabajando. Y tal vez ahí, Luisa González, puede ser una pieza interesante, porque es un votante que no requiere el discurso duro, que logró acoger el discurso de unidad que fue articulado por González. Entonces, quizás, en ese contexto, la Revolución Ciudadana pueda darse la oportunidad de replantearse, ¿no? De replantearse esa extensión de marca, si tú quieres, hacia una mirada menos dura, porque hay que entender que el correísmo como concepto les funciona, pero les funciona para la base, pero no para ser gobierno, ni siquiera para ganar en este minuto. Antes le funcionaba para ganar, era máquina electoral, ahora ni eso. Entonces, necesitan trabajar entendiendo primero esa construcción que les permita extenderse un poquito más y posteriormente sobre esa base comenzar ya a recorrer el país, consolidar mejor su tejido social, partiendo por el mismo agradecimiento al esfuerzo que el territorio ellos tienen, porque sí lo tienen, y luego ir construyendo liderazgos locales y liderazgos que surjan además con representatividad de base. Yo creo que ahí tienen espacios para seguir trabajando con mucha más fuerza desde la base social, desde el tejido social. Yo creo que el marketing han hecho mejores campañas, pero no creo tampoco que esta haya sido la peor, ni nada por el estilo. Creo que han hecho mejores campañas, sin embargo, creo que no les alcanza. Ya la política tiene que tomar más fuerza que el marketing en todas las tiendas políticas y por supuesto en el correísmo también. Carolina, y en este contexto también, y recordemos la comunicación escasa y errónea en el gobierno de Guillermo Lazo, ¿cómo debe dar ese giro ahora el gobierno de Daniel Novoa para que no vuelva a fracasar en este sentido? Y por otro lado, también, ¿qué le espera al candidato, bueno, ya presidente de los ecuatorianos Daniel Novoa en los próximos 17, 18 meses? Y realmente, ¿cuánto de lo que prometió va a poder cumplir? Me encantaría poder alargarme porque es una hermosa y enorme pregunta, pero tengo que saltar de zoom en zoom. Pero creo que podríamos dejar una idea muy clara, rapidito. Y lo dijo en su discurso de concesión Luisa González. En este momento, ellos van a entregar todo el apoyo para que se cumpla, por supuesto, el plan de trabajo con las líneas rojas que dejó bien claro sobre privatización y regresión en derechos. Pero, también le dijo el pueblo escuchó usted sus promesas y vamos a estar pendientes de que las cumpla. Entonces, creo que lo primero que van a tener en la asamblea son 52 votos pendientes de que se cumplan las promesas. En ese contexto, los primeros días, porque no creo que Novoa reciba los 100 días de tregua ni nada por el estilo. Para una gestión de 18 meses no hay 100 días. Los primeros días va a tener que trabajar con urgencia en la armada, en la pacificación, en la organización de calles, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que pueda partir por ahí, ¿no es cierto?, en primer lugar y posteriormente creo que le va a tocar, porque su intención es reelegirse para el 2025, ¿no es cierto?, trabajar sobre esta base de proyecto más amplio, trabajar. Nosotros le llamamos técnicamente esto el mito de gobierno, que no es una idea mítica en términos de mentiras, no, sino idea mítica en términos de darle un valor mayor, adicional a algo más puntual y específico, elevar al ideal más amplio lo que está haciendo el candidato ahora presidente. Entonces, ¿para qué? Para que la gente pueda entender su proyecto, ¿no es cierto?, así a los bukeles, si tú quieres, o como cuando antes se contenía el concepto de patria en la Revolución Ciudadana, un concepto más amplio de proyecto y darle el crédito y la confianza que necesita para reelegirse. Caso contrario, en el 2025 la disputa ya no va a ser con Daniel Novoa, que simplemente habrá sido un peón de transición entre la derecha de Guillermo Lazo, el centro derecha o derecha mismo, si escuchamos a Verónica VAR, extrema derecha de Daniel Novoa, ¿no es cierto?, y lo que venga en el 2025. En todo caso, no es poco el desafío que tiene. En todo caso, poco que celebrar y mucho por hacer en un país en el que la narcopolítica, la violencia exacerbada, las mafias son parte del día a día. Muchas gracias, Carolina, por la entrevista. Tal cual. A usted, muy amable, gracias. Hemos estado con Carolina Ávila, analista de comunicación política aquí en UNOTI.